Vamos a tener elementos, vamos a tener dos ambulancias, tenemos ya abierto desde mediados de mayo la clínica que tenemos, es como una clínica chiquita donde tenemos atención a toda la gente en el chapoteadero, ahí ya la mayoría de la gente sabe que estamos ahí, está una unidad, una ambulancia por si hay necesidad de trasladar a alguien al hospital, pero ahorita reforzaremos con dos ambulancias y una camioneta rápida, se hace patrullaje con la camioneta por la orilla de la playa y la ambulancia una está en las palapas de la entrada y la otra está ahí en la área médica que tiene el chapoteadero, son tres, seis, ocho elementos que andan en la playa, Pues todos los años instala la policía federal de caminos un operativo carrusel para la playa, ahora tenemos un comandante nuevo pero espero que él tenga, creo ya estuvo aquí él en Matamoros, entonces imagino que va a ser lo mismo que el anterior, que esto es muy efectivo, ahora en Semana Santa a pesar de que hubo dos accidentes graves funcionó mucho el carrusel, había cinco o seis patrullas de la policía federal de caminos y hasta la madrugada y funcionaron muy bien. Así es y lamentablemente todos por el acceso de velocidad y alcohol.